La Secretaría de Obras Públicas de la ciudad de Coatzacoalcos, Veracruz, a cargo de Joaquín Caballero Rosiñol, ya se encuentra trabajando en la infraestructura de las vialidades que resultaron dañadas durante los días que se vivieron en esta ciudad de intensas lluvias, por lo que se espera que en los próximos días, colonias de este puerto se puedan ver beneficiadas con estos trabajos. Pues estamos trabajando en la infraestructura, tratando de recuperar aquí, aquí mismo al lado del centro de convenciones, pueden observar un socavamiento también causado por el exceso de las lluvias, son ejemplo este socavamiento y algunos otros que se han presentado por el exceso de las lluvias en donde estamos trabajando de manera muy fuerte y esperamos en próximos días tenerlos recuperados, estamos trabajando en la sexta etapa del malecón. Cabe resaltar que Caballero Rosiñol dejó en claro que se tienen identificadas 40 colonias de este municipio, las cuales están afectadas, donde aún no se cuenta con la cuantificación del monto de daños, por lo que están a la espera de la declaratoria de zona de desastre de este puerto para así realizar la evaluación oficial de daños. Para TBS Noticias, tvsureste.com